Es un momento importante para las familias, es un momento importante para la ciudad que va ordenando la tenencia de la tierra. Es fundamental que tengamos, para poder proyectar el futuro, un orden respecto de lo que ha sido en el pasado. Lo estamos haciendo en toda la provincia. Bueno, Caro, en ese sentido, todo el equipo trabaja en Roca, en otras localidades también con este concepto de ir poniendo servicios en la tierra que no tiene servicios, de ir regularizando la tenencia, tal legislador, perdón, no lo había visto, regularizando la tenencia. ¿Y qué significa esto? Tener el título de propiedad. El derecho pleno, ¿no es cierto? Se puede heredar a los hijos, a los nietos, se puede vender y eso también es parte del derecho y a la ciudad le sirve porque ingresan más propiedades al mercado inmobiliario y eso puede en el tiempo tender a bajar los precios de los alquileres, de permitir que la familia trabajadora pueda comprarse una casa. Es decir, este es el modo de darle dinamismo a la actividad inmobiliaria. Que las propiedades no queden inmovilizadas por falta de título y por falta de ordenamiento de todos los papeles que hacen a la tenencia. Así que, contentos, los quiero felicitar. Sé que es un gran esfuerzo. Sé que muchos de ustedes habían hecho este recorrido antes. La señora me decía, incluso sufrimos estafas en esta búsqueda del título de propiedad. Quiero reconocer el trabajo de Rodrigo, de todo su equipo, para ordenar todas las leyes, la legislación. Quiero reconocer fuertemente el trabajo municipal, intendente, todo su equipo, porque se hace en conjunto entre la MUNI y la provincia para lograr este objetivo.